Hola amigos y amigas, hoy toca abrir el juguete más grande que los Reyes Magos me han traído Es la armadura de Omega del juego de Fortnite, lo vamos a sacar Ok, lo vamos a sacar de su empaque, ahí está su empaque y a ver, déjenle quito esta cartulina amarilla Ya se la quité y le sacamos el brazo, ok, ahí está Y, oh Dios mío, se le prende el pecho y los ojos, ok, eso lo vamos a ver a detalle ahorita A ver las piernas, ahí está, y al fin salió, déjenlo pozo y ahí está Omega sin armadura, ahí está, le prenden los ojos y el pecho, ahí está, ahí, esta etiqueta déjense la quito Ahí está, bueno, así se la dejo para no alargar el video Ahí está, qué cool está, ahí está otra vez, qué para que lo aprecien mejor, el brillo de los ojos Súper hermosa esta figura, tiene bastantes articulaciones Y el problema que estoy viendo aquí es que no sé cómo se arme Ok, a ver, más o menos ya lo entendí Aquí tengo Omega y ahí está la armadura, pero a ver, sacamos el casco, ahí está El casco y déjeme ver, ah, caray, no se le pone, ah, ah, se abre para que se le ponga, ok, ok, ya entendí Ok, y se lo ponemos, creo que algo así, ahí dicen las instrucciones Apretamos con fuerza, tiene que hacer un pequeño clic y ahí está Se ve raro porque no tienen la armadura, ya cuando se tenga la armadura Se va a ver un poco más gordo y así el casco no se va a ver tan cabezón Sacamos esta hombrera Ok, la codillera, ahí están, ahí están todo Ahí está Y le vamos a poner la hombrera ¡Wow! ¡Qué fácil se puso la hombrera! Y a ver, esto no sé, no tengo ni idea cómo, cómo ponérselo Ay, creo, no, no se pone tan fácil esto Ok, creo que esta parte nos va a costar, pero bueno Le pongo la otra hombrera, así ya, ahí está, se está viendo cool Y a ver, no, esto no se le puede poner muy fácil, eh, amigos y amigas Esto está difícil de poner, ok Con calma, amigos, si tienen este juguete no se... no sean impacientes A ver si ahorita no me hago loco con esa figura porque ponérselo va a estar difícil Ahí ya se lo puse, pero este abrazo creo que es el que más me va a costar A ver... ok... ay... cielos, me están sudando las manos ¡Dios! Este abrazo sabía que me iba a costar Ok... ok... ahí va entrando... no, no entra Ok... Eh... bastante... ahí más o menos entró la muñeca Vamos por las rodilleras O... el muslo, muslo derecho ¿Cómo se pone esto? Hmm... tengo dudas aquí Ok... déjenme sacar las rodilleras Creo que esto es lo más fácil que se va a poder hacer Tengo el miedo del torso, eh, amigos, porque el torso lo veo difícil A ver, le ponemos esta Ahí está, fue muy fácil, eh, fue muy fácil, la verdad Y le ponemos la derecha ¿Cómo va? ¿Así? ¿Sí, así va? Ok, así va Mmm... no... así va, me equivoqué Ahí está Y ahora ya las... los muslos Ok... no tengo ni idea Ok... ok... estoy viendo aquí Y sí, así es, definitivamente Y ahora este... Ok, ahí está Enmodaron perfectamente Y ahora toca de lo más difícil que digo yo El torso Y ni siquiera quiere salir el torso Ay, mamá, salió volando Ahí está el torso Ahí está Ahí lo tenemos que separar como el casco A ver Ya le vamos a poner esto de la espalda Ahí está Y... ok Algo... a ver, esperen que cierre esta cosa Oh, Dios Se me cayó Ok... Ah... ahí está La figura de Omega con todo y armadura, eh Guau, está chulísima esta armadura Hermosísima, la verdad La verdad, sí está muy buena para jugar Ahí está Espero que les hayan gustado, amigos y amigas Si es así, suscriban y compartan Por favor, denle like Se los agradecería...